en este vídeo tutorial les voy a explicar la actividad taller para la co-evaluación para la evaluación por pares lo vamos a dividir en dos partes en la primera parte vamos a ver cómo vamos a configurar la actividad taller y en la segunda parte lo vamos a configurar las diferentes fases que forman parte del taller vamos a comenzar activando edición y en añadir actividad o recurso en actividades seleccionamos taller a continuación en esta ventana vamos a ir configurando los diferentes apartados el nombre del taller vamos a poner por ejemplo el taller 1 en la descripción deberíamos indicar las orientaciones e instrucciones que le vamos a dar a los alumnos para el desarrollo de actividad en este caso esta actividad es muy importante dejarle claro al alumnado cómo se va a desarrollar y cómo tiene que ir pasando de fase en fase y la importancia de cada una de ellas entonces les recomendamos aquí siempre vamos a poner un pequeño enunciado vamos a poner las orientaciones en relación a esta actividad en el siguiente apartado el ajuste de calificación vamos a encontrar pues cuatro tipos de estrategias de calificación que están la acumulativa la de comentario número de errores o rúbrica en la calificación acumulativa es aquella calificación que nos va a permitir definir diferentes aspectos que vamos a evaluar que en este caso los estudiantes van a evaluar y pueden asignarle una puntuación una vez que el profesor define esos criterios o esos aspectos en comentarios en este tipo de estrategia simplemente el alumno va a poder poner comentarios sobre el trabajo que tiene que evaluar no hace falta no va a poder calificar ni puntuar la actividad de su compañero el número de errores aquí también vamos a definir una serie de criterios aspectos pero que los vamos a valorar entre sí o no esos serían los indicadores o valores que vamos a poder aplicar a esos aspectos que define previamente el profesor y en la rúbrica pues vamos a definir una serie de criterios que van a tener diferentes niveles distintos niveles que el alumno tendrá que ir seleccionando esa puntuación en cada uno de esos criterios en esta ocasión vamos a seleccionar en este caso vamos a seleccionar una rúbrica para después posteriormente una vez que tengamos terminemos de definir está este taller o esta actividad tendremos que definir la rúbrica a continuación lo que nos aparece en la calificación por el envío y también hay otra calificación para la evaluación podemos establecer un porcentaje sobre la puntuación que vamos a establecer sobre la tarea que vaya a entregar el alumno y también por hacer la acción de evaluador pues también va a tener un porcentaje una puntuación que le vamos a considerar por formar parte de esta actividad como evaluador por defecto vino 80-20 vamos a dejarlo como bien establecido pero ustedes podrían cambiar los porcentajes incluso no establecen ningún porcentaje en uno de los de los apartados pero bueno en principio vamos a dejar por defecto también podemos indicar la nota mínima que puede obtener un estudiante a la hora de realizar un envío y la puntuación mínima que puede establecer la hora de evaluar un informe o una tarea que un archivo que envíe podemos establecer los decimales en la puntuación en principio vamos a dejarlo 0 y continuamos ahora con los parámetros de los envíos en este apartado tendríamos que indicar aquí todas las instrucciones para el envío sería aconsejable pues indicar cómo queremos que nombren el archivo que deben a juntar alguna recomendación a la hora de de adjuntar o de mandar ese documento que el profesor considere entonces aquí también vamos a indicar algunas orientaciones de del envío y después tendremos que seleccionar si va a ser texto en línea es decir vamos a ofrecerle al alumno un editor para que pueda realizar la actividad o va a juntar en ese caso va a juntar un archivo podemos indicar también el número de archivo el tipo de archivo podemos decir que deba juntar un archivo en seleccionar el tipo archivo vamos a decir que va a ser pdf vamos a recomendar que envíe pdf el límite de la capacidad del archivo también podemos indicarlo vamos a poner el límite y si podemos si vamos a permitir envíos fuera de plazo también podríamos habilitarlo en esta ocasión no lo vamos a seleccionar y continuamos con la configuración de la evaluación en la configuración evaluación también tenemos unas instrucciones que deberíamos indicar y creo que es importante en este caso en este tipo de actividad indicar cómo van a evaluar si es una rúbrica qué criterios van a tener cómo se va a puntuar cada uno de los criterios serían pues poner todas las recomendaciones y observaciones sobre la evaluación y el siguiente apartado es que si vamos a considerar que el alumno evalúe su propio envío entonces si queremos que evalúe cada estudiante su envío lo marcamos si no pues lo mantenemos deshabilitado en comentarios si vamos a permitir que aparte de pues de puntuar cada uno de los aspectos a considerar en ese trabajo si vamos a permitir que el alumno indique o aporte comentario podemos deshabilitarlo podemos dejarlo de forma opcional o hacerlo obligatorio vamos a dejarlo de forma opcional también se permiten esos comentarios a juntar archivo lo vamos a mantener en cero para que sea una especie de comentario una pequeña ventana donde su compañero o compañera pueda aportar un comentario a ese trabajo y en las conclusiones serían las conclusiones finales que aporta el profesorado en este caso el profesor o profesora de la asignatura que ha propuesto esta actividad a las conclusiones del profesorado en envíos de ejemplos en este apartado podríamos aportar a un ejemplo para que ellos practicarán antes de hacerla realmente la evaluación que real no la que les va a tocar calificar a un compañero podríamos aportar un ejemplo para que practicaran y después ya pasarán a la fase de evaluación en esta ocasión nos vamos a marcar la opción de ejemplo después el apartado disponibilidad tendríamos que indicar aquí la fecha tanto del envío como la fecha de la fase de evaluación es fundamental que indiquen cuándo a partir de qué día y hora van a poder aportar el envío cuando finaliza esa fase y cuando comienza la fase de evaluación es muy importante en esta actividad contemplar y tener muy claro las fechas y destacárselo a los alumnos que deben cumplir las fechas para poder pasar de una fase a otra después ya tenemos ajustes comunes que sea visible en la página principal del aula virtual no hay grupo en esta ocasión y no vamos a establecer restricciones y guardamos cambio una vez que guardamos cambios ya hemos creado el taller la actividad taller si accedemos al taller verán que se establecen las diferentes fases por las que vamos a ir pasando está la fase de configuración que es la que acabamos de hacer después habría una fase de envío una fase de evaluación de calificación y por fin el cierre del taller cada una de estas fases iremos pasando el profesor tendrá que ir pasando de una fase a otra de forma manual es una vez que tenemos configurado en los apartados que están configurados ya nos aparece aquí en un color activo en verde y estos serían apartados que nos faltan porque sería configurar la evaluación y pasar de la siguiente fase entonces en el siguiente vídeo tutorial yo les iré explicando cada una de estas fases trataré de que vean cómo vamos pasando de una fase a otra y la importancia que tienen que se respeten las fechas del envío y de evaluación para poder llegar al cierre del taller de acuerdo pues nos vemos en el siguiente vídeo tutorial